Restaurante Mariño, especialidades gallegas, pulpo, empanada, lacón asado, lacón cocido, cocido gallego los domingos, churrasco, chuletón vasco y gallego, ribeiro, albariño y tinto glorioso de Santa María. También queimada gallega, restaurante Mariño, más de 30 años encendiendo cada día los fogones para ofrecer calidad y frescura. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, nos encontramos en el Polideportivo Aris Batalde para llevarles el partido correspondiente a la primera jornada de la División de Honor Plata de la temporada 2015-16 que hoy comienza. Nada más y nada menos que con el derbi guipuzcuano en la categoría Mené Barzalaz contra el Club Deportivo Vidasó Ayrún. Lo primero, antes de nada, saludar a mi compañero en el día de hoy, Eduardo Uribe. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Fernando. Bueno, un partido, como digo yo, la caldera de Aris Batalde cuando sale el Vidasoa a la pista, entre aplausos y silbidos. Bueno, derbi provincial, ya sabes, siempre es agradable jugar aquí en Zarauz. El Vidasoa con novedades en su plantilla y bueno, esperamos lo mejor. Creo que la política de fichajes del club en principio ha sido acertada con fichajes de relumbrón, como es el caldo de Caudi, etc. O sea, fichajes de nombre, pero se tienen que ver reflejados en el terreno de juego. Esperemos lo mejor del Vidasoa. A ver si se cumplen los presagios de mi compañero Edu. Bueno, vamos a dar las eliminaciones por parte de Zarauza, Torras Agasti, Martínez, Yosu, Aguirre Zabalaga, Garate, Torrico, Aguirre Gómez Corta, De Carlos, Echani, Zolaizola, Ostolaza, Beristainiz, Tueta, Edirundarra, Miquel Iraeta, Ondarra y Guenaga. Entrenador Aitor Urbitarte por parte del Vidasoa sin novedades. Pella de Llanovis en la portería junto a Sir Zubiría, Cabero, Mourinho, Vázquez, Cristian Martínez, Crowl, Belcha, Portero, Azcue, Didach Villar, Caudillo de Riozola, Nemanja Vesbradisha, Obradovich y Yago Moïña. Entrenador una temporada más, Fernando Bolea. Bueno, se va a proceder a la presentación de ambos equipos. Decir que novedades varias en el Vidasoa, como hasta siete altas. Decir que son las del argentino Mourinho, que viene procedente del Colegio Bar Argentino. También es novedad en la plantilla Markel Belcha, el de Zumárraga, procedente de la Aranda de Duero, especialista sobre todo en defensa. También el cordobés Julián Portero, que viene procedente del Palma del Río. Didach Villar, el catalán de Girona, la última temporada jugó en el Veñidor de Asoval. Caudillo de Riozola, como ha comentado mi compañero Eduardo. Fernando, fantástica promesa del balonmano nacional, procedente del Pulpo, subcampeón de España de la categoría. También el croata, también con pasaporte bosnio, Nemanja Vesbradisha, que la temporada jugó en el Boras Banja-Luca y también en el Binei, Rilla de Israel. El serbio Davidovic, bélico Davidovic, el de Kakac, procedente del Ravnik y Kragulhevac. Esas son las novedades del Vidasoa para esta temporada. Una temporada, Eduardo, cuando menos, ilusionante. Hombre, todo parece indicar que va a ser una temporada ilusionante, ¿no? Con fichajes de calidad de jugadores guipuzcuanos firmes promesas, que han elegido Irún como destino, pudiendo haber elegido clubes, pues igual hasta de Asoval. Eso quiere decir mucho del tirón que tiene nuestro equipo. Bueno, ahí se está procediendo a una entrega de una placa a una niña, un acto emotivo, aplaudido por el público. Ahí tenemos al Vidasoa también, recibiendo las órdenes de volea, dispuestos también a ser presentados ambos equipos. Ya a punto de llegar a las siete y media de la tarde, como he comentado, partido importantísimo para empezar con buen pie esta primera jornada aquí en Erraris Batalde. Antes de empezar el partido, comunicarles que también el Vidasoa volverá a visitar esta pista el fin de semana del 3 y 4 de octubre para disputar la primera ronda de la Copa del Rey, que le ha tocado en suerte enfrentarse al conjunto guipuzcuano de la Menada Artarao también. El vencedor de esa eliminatoria recibirá en la segunda al Teucro. De decir que estas eliminatorias se disputan a partido único. Bueno, vamos con el partido del día de hoy. Eduardo, importante. Para no variar, sobre todo, no vamos a descubrir nada en balonmano, que funcione la defensa junto a la portería. Hombre, ya sabes, Fernando, que el balonmano, nos guste o no, está basado en portería, portería y defensa. Indudablemente luego hay que tener efectividad en ataque, pero la base, los cimientos del equipo se deben construir a base de paradas del portero, de jugadas de defensa y lo que parece indicar que el Vidasoa esta temporada la idea es correr y correr. Entonces, para jugar al contragolpe necesitas defender. Y yo creo que esa tiene que ser la base del equipo. Se va a basar, tiene la idea basada, está compuesta la plantilla para ese motivo. Bueno, como se ha aplaudido Caudí, yo creo que ha venido medio Zumaia aquí. Claro, esa es otra. Poblaciones vecinas, Caudí de... Por eso quiero indicar la satisfacción que supone para el Vidasoa el contar con, posiblemente, una de las promesas más firmes del balonmano estatal. Como comentaba, un equipo basado en un juego más dinámico, más de contraataque, más de dinamismo en ataque estático. Bueno, a ver si se cumplen esas líneas de juego para el Vidasoa. Como he comentado antes, es muy importante comenzar ganando en una cancha muy difícil siempre para el Vidasoa. En una categoría en general muy igualada y en la que va a ser muy difícil sacar puntos a domicilio. Pues todo parte de indicar lo que tú comentas, ¿no? Pero las temporadas, ya sabes, se basan en ser fuerte en casa, pero también necesitas esa pizca de juego y de suerte, ¿no? Para ganar una serie de partidos fuera, ¿no? Indudablemente hoy es uno de esos partidos complicadísimos. ¿Por qué? Pues porque es una cancha muy especial contra un equipo que juega de una manera, pues también muy especial, con jugadores, digamos, bajitos y que lo dan todo en la cancha, ¿no? Entonces, a ver cómo consigue entrar en el partido el Vidasoa. A ver si vamos a cantarles una victoria a empezar la temporada. Muy bien. Eduardo, tú, en una cancha tan difícil como esta, ¿qué prefieres? Yo, desde luego, que prefiero un campo pequeño en cuanto a foro como este y con estos ambientes que no en pabellones grandes y desangelados. Bueno, no sé cómo decirte, ¿no? Un poquito, el pabellón grande y desangelado, pues tiene también la parte de que los árbitros no tienen la presión, ¿no? No tienen la presión que puede tener, ¿cómo puede achuchar la afición del zarauz hoy aquí, ¿no? Que está muy cerca de la cancha, que hay muchísima gente en un espacio reducido y que quieras o no, pues para los colegiados puede suponer un poco de presión, ¿no? Por lo demás. Yo creo que a los jugadores les gusta jugar en campos así, o sea, quiero decir que hay ambiente. Sí, sí, a los jugadores indovamente les gusta, pero al equipo de casa también les gusta jugar en un campo abarrotado, normalmente de aficionados suyos, ¿no? Porque eso les hace tener un plus, ¿no? Hay mucha gente aquí también del Vidasoa. Hay mucha gente de Irún, indudablemente. Entonces, no sé, yo, el año pasado, por ejemplo, se salió derrotado de aquí y esperemos que este año el equipo, la dinámica del equipo, en este arranque de temporada, sea completamente diferente, ¿no? Es un triunfo, de conseguirlo sería muy importante. Empezar una primera jornada ganando es una confianza y ganar aquí en Zarauz, ¿no? Es pegar el primer puñetazo en la mesa, ¿no? Vamos a esperar lo mejor del equipo, ¿no? Bueno, ya queda poco para comenzar el choque. Ahí parece que va a sacar de centro el club deportivo Vidasoa. Ahí está Irundarra, Miquel Iraeta, el número 19, la portería de Carlos. A ver si cantamos una victoria del Vidasoa. Va a comenzar el partido, ahí está, con el balón en las manos, el argentino, el pibe Mourinho, Azcue, Cristian Martínez, que ha estado esta semana entre los golones. Yago Muña, Caldíodrio Zola, Adrián Klor y en la portería el Ushur Vildarra, Asier Zubiría. Esto ya no lo puede parar nadie, Edu. Vamos a comenzar la temporada sacando. A ver si cantamos una victoria. Comienza el partido entre la mena Barzalos y el Vidasoa, que mueve la bola en ataque. Azcue, Cristian en la posición de central, cambiada ahora de puesto con John Azcue. Azcue ocupando el lateral y Cristian en el central. Ahí mueve el Navarro de Urroz, Mourinho, Moinha, Azcue. Cristian lanzamiento, ¡dentro! ¡Gol, gol, gol, gol! Del de Urroz, primer gol de la temporada para Cristian Martínez, del primero de su cuenta particular. Buen comienzo, Edu. Pues bueno, buen arranque, ataque fluido y lanzamiento de Cristian. Y adentro, vamos a defender. Ahí moviendo el Zaroz en ataque, Iraeta, Echaniz, busca la torre a Sagasti. Para el propio Echaniz, presionado por Crowl, Agri Zabalaga. Hombre importantísimo en el conjunto, Zarotarra, Echaniz, Agri Zabalaga. Y sin terna lanzamiento ahí dentro. Primero gol de la vida, Agri Zabalaga. El primero en su cuenta particular, tendrá que estar muy atento a este hombre. El conjunto, Vidasotarra. Moviendo ya en ataque el Vidasoa, por mediación de Azcue en la posición de central. Empate a uno. Ya con pasado el primer minuto del juego. Moviendo en ataque el Vidasoa, Azcue, Mourinho. Moviendo la primera línea del Vidasoa con tranquilidad del balón. Azcue. Amagas, presionado por Miquel, Iraeta, Cristian Martínez. Ahí está, Lago Muiña. Lanzamiento de Lago, dentro. A pesar de que llegó a tocar el balón de Carlos. El balón que entra a la jaula. Uno, dos para el Vidasoa. Ventaja mínima en el marcador para el conjunto y Lundarra. El muro amarillo. Ahí, Echaniz. Sobre el extremo, Martínez. Hay dos jugadores, excompañeros de Caudíos-Bozola en el Pulpo. Torrico y Martínez en el Zarauz. Que mueven ataque a Grisabalaga. Echaniz, el zurdo. Amagas, la cerra. Sentado falta por Miquel Martínez. Debería hacerse fuerte en defensa. En defensa de momento, Fernando. Los primeros compases del partido. Nacho, es que comenzar. Iraeta. Bueno, tenemos aquí detrás unos seguidores, Irundarras. Echaniz. Iraeta. Aguirre Zabalaga moviendo contra Quirida la primera línea del Zarauz. Quitado falta en el otro lado donde no estaba el juego. El pivote va a sacar a Torrasagasti nueve metros. Sobre el central, Iraeta. Aguirre Zabalaga, ahora la posición de lateral. Echaniz. Aguirre Zabalaga, cruce. Iraeta. Lanzamiento, no, a punto de hacer pasos. Balón, pérdida de balón. Lanzamiento directamente fuera de Atorrasagasti. Forzado. Buena defensa del conjunto amarillo. Que mueve ya el ataque por mediación de Cristian Martínez. Ahí pudo lanzar, no. Asco de pasos. Acción de pasos del Oriotarra. Ahí un asco. Yo creo que debió de lanzar antes Cristian Martínez. Ya moviendo un ataque el Zarauz. Ahí el Zabalaga. Echaniz. Iraeta. Aga. Amaga. No, a punto. Sí, recupera. Yago Mueña. Intenta lanzar el contraataque sobre Adrian Krohr. Ahí está Ilunarra. Lanzamiento. Se mete dentro. Gol, 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 gol. El primero para la cuenta en Adrian Krohr. Bueno, funciona la defensa, Edu. Nada, defendiendo ya sabes, Fernando, que este equipo con la nueva plantilla de este año es la premisa, ¿no? Defender, salir a la contra y correr, defender y correr, ¿no? Defender y correr. Y de momento parcial de 3 a 1 para el Vidasova. Y el Zarauz, pues pasando algunas dificultades para conseguir entrar. Tarjeta amarilla, tarjeta amarilla, pero balón para el Vidasova, ¿no? Con mucho ambiente en la grada, muchísimo ambiente, ¿eh? Muchos seguidores del conjunto amarillo presentes aquí en Zarauz. Dejó la ley de la ventaja a los colegiados. Lanzó directamente fuera Miquel Iraeta. Y luego señalaron la cartulina amarilla al de Zumárraga, Markel Bercha. Una de las novedades en el Vidasova para la plantilla de esta temporada. 4 minutos exactos de juego. A Menado Artaraz 1, Vidasova 3. Inmejorable inicio del conjunto Ilunarra. Vamos a ver si seguimos en esta línea con esa defensa funcionando. Será más fácil en ataque ir sumando los goles. Moviendo la primera línea del Vidasova. Cristian Azcue. Mourinho que sale a recibir balón. Crowe que se desdobla. Pivote. Lanzamiento de Muiña. Ahí coge muy bien Mourinho. Muy bien. A pesar de la intervención de De Carlos al lanzamiento de Yago Muiña. Balón que recogió el pibe Gastón Mourinho. El de Cava. Y 7 metros que decretaron los colegiados. Que se va a encargar de lanzar Ilunarra. Adrian Kroor. Para ensanchar más las diferencias en el marcador. Ahí está Kroor. Lanzamiento dentro. Segundo para Kroor. Primero de los 7 metros. 1-4 para El Vidasova. Eduardo. Buen comienzo. Bueno. Arranque. Aunque llevamos solamente 5 minutos de juego. Pero vamos. Un arranque. Vamos. Soñado. Para la afición Ilunarra. Un equipo. Pues con una defensa firme. Un equipo defensivamente. Muy bien. De momento. Parada. Y balón. Balón recuperado por el Vidasova. Y a correr. Lo que se dice a correr. Muiña con el balón. Ahí moviendo. Sobra Adrian Kroor. Que intenta sorprender. Está sobre el V6 metros. ¡Qué bien! Gol, 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 gol. Gol. De Gastón Mourinho. Y amonestación. Para Torras Agasti. Que obliga a pedir tiempo muerto. Al preparador local. A Eitor Urbitarte. 5 minutos. 3 segundos de partido. Zarauz 1. Vidasova 5. Eduardo. ¿Cómo hemos comenzado la temporada? Bueno. Ya sabes que los partidos son muy largos. Y yo no soy de los que va por ahí. Confiado, ¿no? Pero el arranque desde luego ha sido espectacular. Hay que ir cogiendo un colchón por lo que pueda pasar. Pero vamos, la dinámica del equipo de momento es muy buena, ¿no? El equipo de la dinámica es muy buena. El arranque ha sido importante. Cuatro goles a favor. Pero queda todavía muchísimo partido, ¿no? Esperemos que consiga el equipo mantener la línea, ¿no? A ver si seguimos en esta línea. 1-5. Qué bonito ese marcador. 5 minutos 30 segundos. Que bien ha comenzado el Vidasova en defensa. Y en ataque. Muy activo el argentino Mourinho. Y luego otra cosa, Fernando. Un ritmo de goles... Uf. Que va a ser muy complicado mantener, ¿no? Porque, claro, a gol minuto, cuidado, ¿eh? Si mantenemos esta línea en defensa, con eso yo creo que nos bastará. Bueno, Serranuda del juego. Moviendo el Zarauz. Echaniz. Iraeta. Agri Zabalaga. Ilusionantes. Cinco primeros minutos y medio del Vidasova en esta temporada. Queda mucho que trabajar en este partido. Agri Zabalaga. Echaniz. Iraeta. Haciéndose fuerte ese centro de defensa del Vidasova. Ahí, ahora, muy bien defendido por Markel Belcha. Muy bien defendido por Markel Belcha. Falta que señala a los árbitros de Markel Belcha sobre el pivote a Torrasagasti. Como he comentado antes, especialista en defensa, el de Zumárraga. Markel Belcha, un especialista defensivo, ¿no? Y bien que lo se está dejando notar en estos primeros seis minutos de juego. Del partido y de la temporada. Una temporada ilusionante. Pero no se equivoquen. Llegarán sus momentos malos, duros. Fernando, de momento, al equipo se le ve muy concentrado, ¿no? Muy compacto en defensa, muy metido en el partido. Todos a una, ¿no? Defendiendo todos a una. De momento, sin despistes, ¿no? Eso es muy importante. Ya te he comentado de que va a ser clave en el funcionamiento de este equipo. La defensa clave para el desarrollo del juego. Moviendo. Iraeta. Echaniz. Una pergullada porque Balomano se basa... Hay unos de sus puntos fuertes en la defensa. Agri Zabalaga, lanzamiento. Golazo. Golazo de Agri Zabalaga. El segundo, sin cuenta particular. Los dos goles de Zarao conseguidos por David Agri Zabalaga. 2-5 en el marcador, más 3 para el Vidasoa. Que mueve en ataque. Ataca para igualar la máxima ventaja del marcador a su favor. Que hasta ahora ha sido de 1-5, más 4. Cristian, Ascue, Muiña. Moviendo con tranquilidad, Caudí. A punto de perder el pérdida de balón de Cristian Martínez. Forzado mucho ese pase, Caudí. Intento de contraataque de Zarao. Ahí está Echaniz, defendido por Zarao. Qué bien provocado. Qué listo ha estado ahí el de Oriotarra. John Ascue. Provocando esa falta en ataque a Echaniz. Balón que recupera el Vidasoa. Muy listo el de Oriotarra. 7 minutos de juego. Zarao 2-2. Vidasoa 5. Sigue la cómoda ventaja, por decirlo alguna mañana, del Vidasoa a su favor. Además ataca para ampliarla. Muiña, Ascue, Cristian. El Navarro sobre Ascue. Intento de pase sobre Mourinho. Qué sagrado. No, recupera el Vidasoa. Iraeta. Ahí en Zabalaga. Intento de contraataque del Zarao. Es sujetado muy bien, muy bien por la defensa. Prolonga ahí a Torrasagasti. Tarjeta amarilla que va a ver Gastón Mourinho. Muy bien el argentino. Muy bien cortando esa acción de contraataque del argentino. Para que le dé tiempo a hacer el cambio de ataque de defensa a Belcha por Mourinho. Muy concentrado el Vidasoa. Lástima esas dos últimas pérdidas de balón. Importante seguir manteniendo la concentración en ataque también Edu. Las dos últimas pérdidas debidas a un juego, pues eso, en combinación con el pivote, ¿no? Del que siempre a veces comentamos que, en mi opinión, el Vidasoa utiliza igual hasta demasiado, ¿no? El, la combinación. Siete metros, siete metros ahora, claro. No, que comentaba que, en mi modesta opinión, a veces el Vidasoa abusa de la jugada de combinación a pivote. Y igual debería variar un poquito más su juego, ¿no? Pues, a ver, los dos últimos errores han sido... Gol, gol ahora de la menada, Bárcarao. Digo que los dos últimos errores han sido combinaciones a pivote fallidas, ¿no? Interceptadas. Detuvo a Sierciduría, pero decretaron siete metros los colegiados, que se han cargado de ejecutar y hundar a Miquel Iraeta. El primer gol en su cuenta particular, el tercero, un parcial de 2-0 para Zarao después del tiempo muerto que solicitó a Etero Urbitante con 1-5 en el marcador. Los cinco minutos y treinta segundos de partido. Ahora a punto de llegar al minuto nueve, más dos Vidasoa, tres cerrados, cinco Vidasoa, que mueven ataque. Muiña, Cristian, Azcue, Cristian, Muiña, el de Ferro, al andamiento. A la madera, pero falta que señalan sobre el propio Yago Muiña, los colegiados del encuentro. Balón que va a sacar de nueve metros el pibe Mourinho. Sobre Yago Muiña, el gallego, sobre el Ayazco, ¡dentro! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! Primer gol de los Jotarra, Ayonazcue. Ahí está la saga, a punto de provocar, siete metros, clarísimo, de Gastón Mourinho. Sobre el número dos, a Turas Agasti. Tarjeta amarilla para Adian Crowl. La tercera para el conjunto amarillo. La siguiente acción punible será la exclusión, porque ya ha llegado al grupo de las tres amarillas, el Vidasoa. Se va a encargar de lanzar de siete metros el Irundarra, Miquel Iraeta. ¡De la intervención de Asier Zubería! ¡Paró, paró, 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 paró! El Irundarra, lanzamiento de siete metros del Irundarra, Miquel Iraeta. Tercera intervención de Asier Zubería. La primera desde los siete metros. Bueno, importante que ayude también la portería, Edu. Lo hemos comentado al principio, ¿no? La portería es básica para el buen funcionamiento del equipo, ¿no? Psicológicamente, las paradas del portero dan alas al resto del conjunto y favorecen los contragolpes, ¿no? Entonces, bueno, esa parece que es un poco la tendencia, ¿no? Y la detención de un... Mira ahora cómo juega... ¡Ah! ¡Buah! ¡Buah, qué pena! ¡Qué gran jugada de Kauli! La pena es que no ha podido culminar. Pero qué calidad tiene este jugador. ¡Oh, parada! ¡Gran parada! Intervención de Asier Zubería. ¡Impresionante la intervención! De Lucho y Vildarra, Asier Zubería. Cuarta intervención en estos casi 11 minutos de partido. Que mantienen a su equipo más tres en el marcador. Zarau tres, Vidasoa tres. A punto de llegar al minuto 11 de partido. Impresionante también los 11 primeros minutos de Lucho y Vildarra, Asier Zubería. Cuatro paradas y una desde los siete metros. Mueve de nuevo el Vidasoa para igualar la máxima ventaja del marcador, que hasta ahora ha sido de cuatro goles, uno, cinco. Ahí está Murillo, seis, mete dos. Y siete metros, clarísimos. Yatorra Sabasti sobre Gastón Mourinho. Bueno, muy activo la línea de seis metros, el argentino. Tenemos que aprovechar la corpulencia y el buen hacer del pibe. A ver si es capaz de ejecutar este siete metros. El segundo darra Adrián Crowell. El anterior lo ejecutó. Ahí está el lanzamiento. ¡Dentro! Adrián Crowell, que vuelve a igualar la máxima ventaja del marcador para el Vidasoa. Más cuatro. Tres. Salmena, Barzarao, siete, Vidasoa. Importante mantener la diferencia, Edu. Pues sí, importante. Y bueno, casi minuto doce. Y como dicen, desde la grada, el muro, el muro. Estamos convencidos de que si el equipo defensivamente es agresivo y consigue defender, hay muchas posibilidades de ganar este partido. Y desde luego al Zarao, de momento, las dificultades que le están planteando es que no le están dejando hacer su juego, que es correr. Todo basado en una muy buena defensa. Mueve la bola Zarao, Ciraeta. Intento de pase, muy bien. Entrado en falta por Cable y muy contundente la defensa. Funcionando la defensa del conjunto y un largo en la portería. En esto comienzo de ir a la detiene a los colegiados para secar el suelo. Como digo, doce minutos, veintiséis segundos de partido. Zarao tres, Vidasoa siete. La máxima ventaja, cuatro goles, igualada con el uno cinco. Funcionando la defensa, funcionando la portería. En ataque, buena media de goles. Hasta el momento no se puede pedir más. Buena media y luego una cosa que es indicativa. Tres goles encajados por el Vidasoa en doce minutos y medio de juego. Eso habla a las claras de cómo está defendiendo el equipo hasta el momento. Ahí recupera a Cristian Martínez. Y ahora debería de haber algo sobre ese Chani. Tarjeta amarilla para Chani. Cristian, de estas formas Cristian ha tenido que soltar antes el balón. Porque han estado a punto de atraparle el balón. Muy activo en defensa. Le tuvo que parar el Chani. Bueno, balón que recupera el Vidasoa. Con una otra más defensa. Buena defensa del club Irundarra. Que mueve en ataque para lograr la máxima protesta. Se habla del preparador local. Aitor Urbitate que quiere echar al público local encima de los colegiados. Está viendo que sobre la pista en estos primeros trece minutos es muy superior el Vidasoa. Ahí está. Ha patinado. Que ha pitado. Ha patinado. Quinta el martillo. Le había soltado el balón. Surtiendo efecto de las protestas de Vidasoa. Irraeta. Echaniz a punto de recuperar Azcue. Echaniz. Irraeta. A punto de hacer pasos. Muy bien defendido por el Vidasoa. Un tipo de fin de muerte. Se están cumpliendo las expectativas. Vamos a ver. Todavía hay que seguir trabajando. A Torrasagasti. Nueve metros. Se ve a Irrizabalaga. Irraeta. Irundarra. Echaniz. El zurdo. Ahí sale a recibir a Torrasagasti. Echaniz. A punto de cortar Mourinho. Lanzamiento. Otra intervención. Quinta intervención. Da cierto. Y vería. Ha intentado sorprender a Irrizabalaga por abajo. Ahí está. Pase seis metros. Golazo. 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 Golazo de Gastón Mourinho. Tras gran frase de Yago Muiña. Catorce minutos. Siete segundos. Máxima para el Vidasoa. Zarao tres. Vidasoa ocho. Qué gustazo, Edu. Bueno, de momento todo está saliendo a pedir de boca. El equipo defendiendo. En ataque un porcentaje elevado de éxito. Y tapando todas las iniciativas de la MENA Barzarao. Y de momento, nota altísima para el equipo, tanto en defensa como en ataque. A ver, le he sentado en falta, Iraeta. Sentado en falta. Muy contundente la defensa. Cómo me gusta ver defender así al Vidasoa. El tiempo que detienen los colegiados a punto de llegar al Ecuador en este primer tiempo. Cómo se me ha pasado el tiempo, Edu, volando. Pues sí, porque está siendo un partido muy dinámico. Un partido defensivamente de mucha concentración por parte del Vidasoa. Y nos gusta ver al equipo defender así, ¿no? Porque sabemos lo que pasó el año pasado en muchos partidos, ¿no? Entonces, hay que empezar desde un principio haciendo las cosas como hay que hacer en defensa. O sea, y ya se está viendo tres goles en prácticamente 15 minutos. Esa es el tema. Cuando mueve la redonda, el Zaradoz en ataque, Iraeta, Martínez, Echaniz. Sobre el número 10, Torrico, otro ex del Pulpo. Pasos, pasos, pasos que declatan donde anda Torrico. Otro ex del Pulpo, Juvenil. Balón que recupera tras la infracción de Torrico. Bueno, ataca el Vidasoa para seguir ampliando la defensa. Cuando va a efectuar, doble cambio, el preparador, Maño, Fernando Bolea. Al final solo es uno. Sustituyen en el extremo el Irundarra, Joni, Manuel Vázquez. Su paisano, Adrián Crowell. Cuando mueve el Vidasoa, Muiña, Ascue, sale a recibir Muiño. Cristian en la posición central. Falta clarísima sobre Cristian Martínez. Y a Torra Sagasti. Nervioso el público del Zaradoz. Ve que se le puede escapar el Vidasoa desde los comienzos del partido. Moviendo Cristian Martínez sobre Jon Ascue. Ahí está, Yago Muiña. Caudí recupera. Gárate a punto de perder. ¡Bien, bien! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena Vázquez a punto de recuperar el balón! Que al final lo consiguió el Zaradoz. Iraeta. A punto de recuperar. ¡Sí! ¡Qué pena! A punto de recuperar. Falta que señalan los colegiados de la defensa. Seirundarra sobre Miquel Iraeta. Ya hemos pasado al Ecuador. 16-10 de juego. 3. Amená, Barzaraoz. 8. Vidasoa. Sigue aumentando los minutajes y no recibe goles el Vidasoa. Pero hay que seguir trabajando, Edu. Eso es a pico y para. Queda mucho por hacer en este partido. Queda muchísimo por hacer y tenemos ejemplos claros de lo que puede pasar en balonmano con 10 o 15 minutos malos. Que bueno, que se puede encajar. Hará buen movimiento y buena parada. Desde luego le estamos cortando un poquito la forma de jugar al Amenázarrao. Eso está claro. Bien, Elucio Vildarras. Esta intervención de Asier Zubiría. Muy importante la aportación de guardameta cuando ha habido doble cambio en el Vidasoa. El catalán Didac Villarch en la posición de central número 10. Y el croata Nemanja Vesbradisha en el lateral. Han sustituido a John Azcoe y a Cristian Martínez. Vesbradisha sobre Moviña. Intentando provocar la falta de ataque de Irundarra Miquel Iraeta. No lo consiguió. Mourinho 9 metros sobre Didac. Moviña. Ahí está el de Gerona. Vesbradisha. El croata con pasaporte. Bueno, ahí están 6 metros. Mourinho dentro. Como se relave mi compañero Eduardo. 3 a Mená Barzarao. 9 a Vidasoa. No deja de crecer la diferencia en el marcador para conjunto y Irundarra. Preciosa jugada, Edu. No, me queda un poquito esto con el movimiento de Mourinho, ¿no? En el pivote, ¿no? Ha sido... Tiene mucha calidad desde el jugador argentino, ¿no? Porque ahí ha hecho una finta y cómo se ha quedado solo, ¿no? Y bueno, el equipo dando unas sensaciones enormes, ¿no? Dando unas sensaciones de equipo correoso. Ahora, buen gol, buen gol del Zarauz ahora. Y hay que tener un poquito de cuidado porque ellos están a la que salta, ¿eh? Primer gol de Torrico. Que pone la ventaja en el marcador de más 5 para el Vidasoa. A Mená Barzarao, 4, Vidasoa, 9, 18 minutos, 6 segundos de juego. Cuando está detenido el tiempo, están atendiendo a Ander Torrico. Como digo, ha logrado su primer gol. Dos lleva a Grizabalaga. Uno, Torrico. Dos paradas de De Carlos y un gol de 7 metros de Iraeta. Son los cuatro goles de Zarauz. Tres de Mourinho. Los mismos que Crowley. Dos de 7 metros. Máximo laizador del partido. Un gol Christian Martínez, otro Azcuay, otro Yago Muiña. Seis intervenciones de Lucho Vildarra. Cierzo Viría. Cuando ya mueven ataque el Vidasoa. Vesbradisha. Didats Villar. También ha gasadarido ahora en el lateral. El cordobés Julián Portero. Sustituyendo a Yago Muiña. Jugando sin zurdo ahora el Vidasoa. Villar. Para Julián Portero. Bueno, balón que recupera el Vidasoa. Dice que ha pisado la línea interior. Yonaz por la circulación. Iraeta. Muy bien defendido por la defensa del Vidasoa. Torrico. Amaga el pase. Ahí ha salido el número 18. Iztueta. Muy bien contaron falta por Ion y Manuel Vázquez. A Torrasaga, sin 9 metros. Deberá sacar en su sitio. Ahí sí lo señalan los colegiados. Sobre Iztueta. Salga en la cancha Beristain. Yondarra. Iraeta. Torrico. Moviendo el banquillo del preparador local. Y todo el Urbitarte. Iztueta. Iraeta. Beristain. Torrico. Amaga el pase. A punto de hacer el pase. Intervención. Nadierdo Vérea. Impresionante. Impresionante. Luis Urbilarra. Séptima intervención. Contraataque del Vidasoa. Portero para Codice. Y metro dentro. Gol, 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 gol. De Caudí Odriozola. El primero en su cuenta en particular. Además ha visto amonestación Beristain. Que también cumple el ciclo de tres tarjetas. El conjunto local. Vuelve la máxima diferencia de seis goles para el Vidasoa. 4'10 en el marcador. Minuto 19 y 47 segundos. A punto de llegar al parcial del minuto 20. Séptima intervención providencial de Subildarra. Ser Zubiría. Y el contraataque no perdo. Caolillo Diozola. Tras buena combinación del conjunto. Irundarra en ataque. Torrico. Un poco no sabe qué hacer el Zaraoza ante la defensa de Irundarra. Y Tueta. Ahí sobre el extremo lanzamiento a la madera. Lanzamiento a la madera de Beristain. Ahí intento de contraataque del Vidasoa. Caudí. Falta muy bien defendido ahora por el Zaraoza. Ese intento de contraataque del Vidasoa. Que mueve en ataque. Julián Portero. El cordobés para el de Gerona. Lidash Villar. Nemanja Vesbradisha. El croata también con pasaporte bosnio. El nacido en Camín. Ahí está Nemanja. Qué buena. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Ha provocado ese siete metros. Y la exclusión para Torra Sagasti. Primera exclusión del partido. Para local a Torra Sagasti. Esa acción muy bien provocada por el croata. Nemanja Vesbradisha. Siete metros que se va a encargar de ejecutar. Adrian Kroll. Hasta ahora dos de dos. Desde la línea de siete metros. Ya hemos pasado el minuto veinte. Veinte y cuarenta y cinco. Con el parcial de cinco diez. Ahora puede ampliar la ventaja. Ahí está el lanzamiento dentro. Ahora sí que iguala la máxima diferencia. Cuatro once en el marcador. Perdón. Cinco once en el marcador. Para el conjunto Vidasotterra. Más seis. Que vuelve a igualar. El tres nueve. Con veintiún minutos de juego. Esplendorosos del Vidasotterra. Minuto veintiuno. Cinco goles en contra. Impresionante. El porcentaje. Fuera de casa. Fuera de casa. En un zarauz. Eso dice mucho de la tarea defensiva del equipo. Bueno. Qué manera de defender Belcha. Impresionante. Todo el conjunto está defendiendo. Encima arropados por el guardameta. Asher Zubiría. Autor de siete paradas. Ni más ni menos en lo que llevamos de encuentro. Cuatro. Cuatro. Siete paradas. Asher Zubiría. Uno desde los siete metros. Están llegando ellos. Cuatro o cinco. Moviendo el zarauz en ataque. Torrico lanzamiento. ¡Ay! ¡Qué pena! A pesar de que tocó el balón. Asher Zubiría. Sube el marcador. El quinto gol del... Es que ha habido un baile ahí. Ha habido un baile de... Eran cuatro... Me ha hecho confundirme. Eran cuatro once. Y ahora son cinco once. Y ahora cinco once. ¡Gol! 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 ¡De Johnny Manol Vázquez! El primero en su cuenta particular. Nos ha confundido Eduardo. Tenía yo bien apuntado. Reconozco mi error. Es más siete la máxima diferencia ahora. Reconozco mi error. Eran cuatro goles en contra. En la tensión de Alcadol han puesto un gol. Sí. Sí. Han puesto cinco. Luego han puesto cuatro. Y ahora el zarauz ha metido su quinto gol. Y el Vidasoa ha redondeado a doce. De todas formas, lo que estamos comentando, ¿no? Minuto 22.40. Cinco goles en contra. Es impresionante, ¿no? Ahora ha habido un error. Una pérdida. Ahí está el contraataque de Johnny Manol Vázquez. Ha forzado mucho. Ha forzado mucho. Tenía que haber intentado pasarle a su compañero, Claudio de Rola, que estaba completamente solo. Forzó. Forzó mucho. De todas maneras, falta de ataque. Bastante, bastante dudosa. Pero se podía ver complicado menos el Iundara habiéndole pasar balón a Caudí, que estaba completamente solo acompañado con el contraataque. Pero bueno, decidió otra acción buena en defensa de pérdida de balón del zarauz. Y se intentó de contragolpe que no culminó el Vidasoa. Más siete, veintitrés minutos, quince segundos de este primer tiempo. Cinco zarauz, doce Vidasoa. Marcador inapelable, que lo dice todo. Muy bien, muy bien la defensa. Muy bien la defensa. Impresionante la lección de la defensa que está dando en el día de hoy el Vidasoa acompañado por la portería. Ser Zubría. Cuando mueve el zarauz en ataque. Iraeta. Itueta. Torrico. Iundara Iraeta presionado por Johnny Manol Vázquez. Muy bien, muy bien. Ya hizo pasos. Iundara jugando todo el partido. Miquel Iraeta a las filas del zarauz. Una pérdida bastante importante. La del central. Eric Valenciaga, que se ha ido del técnico. Que lo está notando mucho, Edu. Sí, notan esa pérdida del zarauz. De todas formas, bueno, un poco la base del equipo es la misma, ¿no? Con la incorporación de dos jugadores del pulpo de Zumaya, ¿no? Ahí ha habido una posibilidad de contragolpe que no se ha producido. Pero bueno, yo creo que hay distancia como para jugar. Tiempo muerto que solicita a Fernando Bolea. Tiempo muerto que solicita a Bolea. Y bueno, un poco como balance. Gran partido de momento del Vidasoa. Grandísimo partido en defensa. Y más que correcto en ataque. Y de momento el parcial es abrumador, ¿no? 5 a 12, ¿no? 24 minutos esplendorosos. Defensa, portería, ataque dinámico con variedad de goleadores. No se puede pedir más en estos 24 minutos de juego disputados con ese marcador que están viendo en sus imágenes. A Mená Barzarao, 5. Vidasoa, Irún, 12. Más 7 para el Vidasoa. Impresionante el comienzo del partido de temporada. El conjunto Irundarra. Ya lo hemos anunciado antes de comenzar el partido. Balomano más dinámico. Rapidez. Basado en una gran defensa de portería. Eso le facilitará mucho el juego al Vidasoa. La composición de la plantilla de esta temporada está basada en esos pilares. De momento se está cumpliendo. Todavía no vamos a dar al Zaraz por muerto, Edu. Porque todos sabemos lo que es el Zaraz y más aquí en su pista. No, todos sabemos lo que es el Zaraz y todos sabemos lo que es una pájara de un equipo balomano, ¿no? Y el Vidasoa el año pasado, por ejemplo, tuvo pájaras de perder ventajas de 5 y de 6 goles, ¿no? Entonces, yo creo que debemos ir minuto a minuto. Y el equipo debe ser fiel un poco a lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Que es defender como si les fuera el alma. Y luego en ataque, pues la verdad es que el equipo está más que correcto, ¿no? Con unos porcentajes de acierto interesantes. Se ha reanudado el partido después del tiempo muerto solicitado por el preparador del Vidasoa, Fernando Bolea. Moviendo el Vidasoa, portero, perdón, Villar sobre Vesbradicha, que ha forzado la falta de Guaynaga. Balón que sacará a 9 metros el PIB argentino, Gastón Muriño. A punto de llegar al parcial del minuto 25, 5-12 para el Vidasoa. ¿Cómo ha cambiado el cuento? La temporada pasada fue completamente al revés. Es un comienzo de partido desastroso del Vidasoa. Le puso una ventaja muy clara al Zarauz. Bueno, ahora un pequeño rifirrape. Yo creo que se está poniendo nervioso el Zarauz por el marcador. Llámelo, impotencia o lo que quieran. Está intentando calentar un poquito el ambiente. Despistar un poco a los jugadores. Están intentando poner nerviosos a los jugadores. No caen en esas provocaciones. Aquí se va a ver también un poco. El buen hacer. A punto de perder el Vidasoa. Portero, Vidas, el catalán. Sentado en falta por el número 5, Joshua Torres Agassi, el hermano del pivote under. Mourinho, portero, Didac, lanzamiento, goleto. Gol, 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 gol de Didac Villar. Que pone la máxima en el marcador para el Vidasoa. Sí, escuchan bien. Amenado, Arzarao, 5. Vidasoa, 13. 25 minutos, 20 segundos. No tengo adjetivos, Edu. De momento no hay palabras, la verdad. Llevamos repitiendo toda la retransmisión. Un equipo que nada tiene que ver con temporadas anteriores. De momento una concentración defensiva sorprendente. Sorprendente más que nada porque estamos en la primera jornada de temporada. Párate, 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 párate. Mira qué balón. Guau, impresionante. Gol, 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 golazo, 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 golazo. Qué contraataque, cómo recibió. Recepcionó a una mano Ioni Manuel Vázquez, que no perdonó. Y pone el número 14 en el marcador. Sin palabras, Eduardo. Sin palabras, Fernando. Y ojalá podamos seguir así. Los cuatro minutos que quedan para terminar esta primera parte. Y dosificar la ventaja. Seguir haciendo un juego como en la primera. Y poder llevarnos la primera victoria para el casillero. En una cancha que siempre es muy complicada. Por la presión ambiental que hoy prácticamente... Vamos enmudeciendo. Es un cementerio, es un cementerio el pabellón de Aritz Batalde. Es un cementerio porque el Vidasoa no está dejando margen. Tiempo muerto solicitado por el preparador local, Aitor Urbitarte. Para dar instrucciones a sus hombres que no saben cómo atacar, cómo leer la defensa. Irundarra tiene un problema muy importante. Es impresionante la bronca que está echando el preparador local a sus jugadores. Porque no saben leer la defensa que le está planteando el Vidasoa. Hombre, lo que pasa es que no es fácil. No es fácil para el Zaraud jugar con... Porque tampoco tiene tantas variantes de juego, ¿no? Ellos tienen una forma de jugar al balón mano que está muy definida. Entonces, si defensivamente les impide jugar al contragolpe, la velocidad, las jugadas del central, etc. Pues es un equipo que indudablemente se ve limitado, ¿no? Y a eso le sumamos la efectividad ofensiva del Vidasoa. Pues que lleva 14 goles a favor. Lo que nos daría prácticamente una media de 30 goles el partido, ¿no? Entonces, bueno, lo único que podemos pedir es que la cosa siga como hasta ahora. Lo que es indudable, el dato de lo que llevamos de este partido, es que el Vidasoa ha encajado tan solo 5 goles en casi 27 minutos de juego. Jugando a domicilio, aviso de pasivo, descoregiados. Esa falta de Johnny Manuel Vázquez sobre la Iza Grezabalaga. Impresionante elección magistral de defensa a la que está dando el Vidasoa en el día de hoy. Aviso de pasivo, lanzamiento, blocaje. Qué pena, ahora el rechace de Márquez Belcha lo recogió Goenaga. Tuvo la fortuna de recoger el rechace al lanzamiento de la Iza Grezabalaga que blocó Belcha. Pero esa es la actitud. Impresionante la elección de defensa que está dando en este primer tiempo en el día de hoy en el Aris Batales de Taraz del club deportivo Vidasoa Irún. Todos los éxitos del Vidasoa se han cimentado siempre sobre una gran defensa y gran portería. Portero moviendo en ataque. Julián, qué bien puede forzar algo más que 7 metros. Algo más puede haber ahí exclusión. No juegan con el marcador, los colegiados le están advirtiendo al número 17. Clarísima exclusión que le perdonan a los colegiados a Beristain. Por esa acción sobre el pibe Mourinho que provocó un nuevo 7 metros que se va a encargar de lanzar. Lanzar, Irundarra, Adrian Crowell, 3 de 3 hasta el momento en la línea de 7 metros. Irundarra para un total de 4 goles. Intentará igualar la máxima ventaja en el marcador para Vidasoa de más 9, 5-14. A punto de llegar al minuto 28 en este primer tiempo. Lanzamiento directamente dentro. El lanzamiento de Adrian Crowell infalible desde los 7 metros. 4 de 4 en 7 para un total de 5. Batió a Ostolaza. Vuelve a igualar la máxima ventaja, más 9 en el Vidasoa del marcador. 6-15. ¿Qué adjetivo le pones a esta primera parte, Eduardo? ¿El quién? ¿Qué adjetivo le pones? Sobresaliente. Sobresaliente. Defensa impecable. ¿Y ataque? Y el ataque efectivo. La portería... Sería... ¡Mira qué parada! 7 metros. 7 metros. 7 metros. Impresionante la intervención de Axel Zubría. Al lanzamiento de 6 metros. Del número 17, Berlstein. Ahora de Zaviza Grizabalaga el que se va a encargar de lanzar el 7 metros delante de él. Un impresionante Axel Zubría. Al lanzamiento y gol. De Zaviza Grizabalaga. Máximo dador local con 3 goles. El primero desde los 7 metros. Para un total de 7. Zaraud 15 lleva el Vidasoa. Ahora mi compañero de la defensa, por supuesto. Ese es el dato. 7 goles encajados en esta primera mitad. A falta de un minuto para llegar al descanso. Y los 15 goles en ataque que llevamos. ¿Qué me dices, Edu? Impresionante. Si no me equivoco, igual me corriges ni una exclusión. Ninguna exclusión. Golazo, golazo, golazo. De Vesbradisha. Golazo. Otro que suma en ataque. El primero para el de Canín. Más 9 máxima. Igual a la ventaja de Vidasoa. 7-16. Impresionante la lección de Balomano que está dando en este primer tiempo en el día de hoy. En el Arisbatal de Zaraud. El club deportivo Vidasoa. Que tiene inmudecido al público local. Atacando por mediación. Lanzamiento de intervención. Axel Zubría. Lanzamiento de Estueta. Novena intervención. Axel Zubría. 15 segundos para llegar al descanso. Portero sobre Caudet. Villake. Que combinación es de gol. De Nemanja Belbradisha. Impresionante. La primera mitad del Vidasoa. Que llega al descanso con la máxima diferencia en el marcador. Sí, oyen bien. Más 10 para el Vidasoa. Amená Barzaraud. 7. Vidasoa. Irún 17. Impresionante Eduardo. Impresionante Fernando. Y un poco lo que comentábamos antes. Que es un detalle que parece que no. Pero puede tener su importancia. ¿No? Si lo comparamos con la temporada del año pasado. Exclusiones hemos dicho del Vidasoa. Sin exclusiones. Es decir. Se puede defender. Se puede defender un partido encajando 7 goles sin que tengas exclusiones. Defendiendo con las piernas. Defendiendo con las piernas. El año pasado jugadores muy grandes. Defendiendo de otras maneras. Y exclusiones 2, 3 y 4 por partido. Esa es otra de las claves. Una defensa. Una defensa muy eficaz. Sin exclusiones. Y una efectividad en ataque importante. Desde luego el inicio soñado. Bueno, vamos a tomarnos un respiro. Que nos hace falta. Como digo. Impresionante la primera mitad del Vidasoa. Llegamos al descanso con el marcador. De Zarauz 7. Vidasoa 17. Hasta dentro de unos momentos. Restaurante Mariño. Especialidades gallegas. Pulpo. Empanada. Lacón asado. Lacón cocido. Cocido gallego los domingos. Churrasco. Chuletón vasco y gallego. Ribeiro, albariño y tinto glorioso de Santa María. También queimada gallega. Restaurante Mariño. Más de 30 años. Estamos encendiendo cada día los fogones para ofrecer calidad y frescura. En la calle San Pedro 3 de Irún tienes carne de primera calidad. ¿Dónde? Pues en carnicería charcutería Pedro Barrutia. Sorprende a tus invitados con carne selecta del país. Además tenemos productos precocinados y cocinados. Recuérdalo. En una buena mesa no puede faltar la mejor carne. La carne de carnicería charcutería Pedro Barrutia. Estamos en Irún, en calle San Pedro 3. No puede faltar la mejor carne. No puede faltar la mejor carne. La carne de carnicería.